vale que tengo que hacer de misiones jugar dos habilidades consigue la primera sangre de la ronda usa tus habilidades y emisiones que tengo de tus habilidades comprar más para comprar más bueno iré comprando pistolitas y este quiere no entiendo tío que le gusta por falla está pidiendo skins tío pero de las skins coño da igual pero en paz a ver dónde estás tú yo quiero ir contigo dónde estás tú no estoy en b pero esto y te cumplo necesito equipamiento me canso el queco humo va cortina de humo humo va aquí debe debe me parece que es ve spike plantada A ver si me ha vuelto Cuidado esta de neón Neón ACK Pues como se tiene mucho ACK Vamos fina Entonces es trampa No es ACK Pero a poco se cae Vale a ver Vamos a pillar Una espectre Y habilidades Tengo que usar habilidades Muchas Consigue el primer sangre Yo no compro Me van a dar raíz Buena buena Spike 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 Vienen por detrás O sea por la derecha Vienen 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 por la spike Muertos Tomate esto Es para dar un pique de switch Queda un enemigo Buenísima Buenísima Vale Vamos a ver si está ACK Quien llega primero ¿Qué hace? Buen Muy buena Que buena Buenísima cariño Que eres una crack cariño Me cuesta tío Es que me cuesta Ya tranqui Cariño Es competir Si va a estar contento Porque le damos una skin Ya somos felices Cariño No te preocupes Vale Tú y yo vamos a matar Y a hacer cosas Si él pide una skin Pues la pida A mí me da igual Si no es muy pesado Vale Voy a meter Voy a meter un humo Aquí vale Delante Tranqui Usa la saco Allá vamos Te he metido un humo ahí Cortina de humo ¿Es alguien? Me han atacado Por todas partes Cariño No me gustan los humos ahí Mi vida Lo siento No te lo voy a poner Perdón Porque es que Los humos ahí Con una ulti Si salgo Van como para ver Medio Hostia ¿Has visto como ha tirado el bicho? Eh Muy bueno Este equipo Rota Rota O sea El equipo contrario Quiero decir Ni aún puede que está feca Quedan 30 segundos Y encima tenía la spike Si tenía la spike Así muy raro eso No no Pero es que yo creo Que lo hace queriendo Porque tú cuando sales No sales allí delante Vamos a reportar Nos han pedido que reportemos A la neón Del otro equipo Así que Vamos a reportar Sabotaje al equipo Conportamiento irrespetuoso Abandono A ver Ya que lo piden ¿Sabes? Ya ya No cuesta nada A mí me jodería Que tú cogeras la spike Y te quedaras A ver un momento Un momento Joder Son ratillas Spike colocada Tío Me van a ayudar Tío Os sigo la pista Mierda Mierda Llevas la brillante La esa Uf Son montón Caño Ánimo A la izquierda Tienes Y hay dos allí Joder Son muy ratas Son muy ratas Son muy ratas Apuntad vuestras observaciones E intentémoslo de nuevo Vale a ver Vamos 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 Voy a ir a B directamente Porque parece que les ha gustado Tú cubres A Vale Sentinela en posición Sentinela en posición Baliza estimulante aquí Corrina de humo Corrina de humo Enemigo en B Enemigo a la vista Corrina de humo Humo va Enemigo en la zona de aparición Atacante Justo ahí Spawn Joder Estoy cubriendo Creo que retan para B Por la T Pues a mi antes Estaba Hola Dos Arriba El cypher se estaba yendo Uf Que bien Que bien Juega este equipo No podéis mover tan rápido Se juega super bien El equipo este contrario Van como Y se lo Controlan muy bien A ver ¿Qué dice este? No lo sé Voy contigo cariño Paso Paso de ir por donde va Voy contigo Me da igual Si tú vas la primera Tía con 8 kills ¿Te molestan los humos Entonces no te lo pongo? No lo pongas Vale Corrina de humo ¿Pero por qué piquéais? Es algo que piquéemos Yo creo que van a rotar Es buenísimo el equipo este Jifteo Jiftea Si ya sabes que venimos Ha venido Ha venido una por otro lado Le voy a mutear Si te odio ya Me da igual que sea competitivo Muteo Ya está Fuera A ver Vamos, vamos, vamos ¿Alguien me compró? Voy a comprar una puta mierda Que no le desarma Que no le he dado ninguna Dejame los pesitos estos Pero ¿Por qué le voy a dar? Si me ha dicho que no piqué Le mutea y paso a darle nada Que se joda Entonces está el coño Del pago este Encima que le prestamos Armas y todo Cortina de humo Humo va Ah, todo se sacó ahí Vienen para ver Mierda Y este seguro que está Rotando para plantar Spike soltada en B Joder Si me estaba rotando Ha hecho un fake Joder Esta peña es súper buena Solo queda un jugador Ahora lo voy a decir por el Gecko Pero bueno Ya no Quítan 30 segundos Spike colocada Lo he hecho por ti, eh Verda Joder El tío ha hecho el fake De que se iba allí No sé qué Esto, lo otro Es muy bueno El pago este, eh Es bueno, es bueno, macho Ay A ver Vamos Lo que mal estoy jugando Bueno, me alegro que al menos Tú estés matando a saco Pero Voy a cambiar mi Mi, mi, mi Mi desto Voy a cambiar Súper bien de kills Vale Vale, B también Otra vez Ya salgo Queda un enemigo Queda un enemigo Buenísima Uy, quien la ha matado Esa es como mi arma Esa, guay Hay que ir así, cariño Hacerles pinza Me parece buen plan Es un artista Me voy a poner la Odin Bueno, la Odin en defensa es buena Lo que pasa es que la Odin tiene que estar quieta Ya No tienes que ir a saco Eso sí, yo puedo subir con la Spectre Porque me da más A lo mejor vienen por aquí Más juego No sé ¡Humo va! ¡Cortina de humo! ¡Fuera de aquí! ¡Skai ha caído! Odin, se ríen Odin es lo mejor Pa' defensa ¿Queda un enemigo? ¡Spaiga aquí! ¡Vale! ¡Eh! ¡Vale! Tocada, eh Tocada Está tocadísima La de esta Está aquí Tiene que venir Por la Spike Así que Tiene la ulti Ojo Viene, viene ¡Buenas! ¡Vale! ¡Todo es el humo! ¡Oh, yeah! ¡Sí! Pero ves, llevo 16, cariño Tú en estos casos Dirías Esta Esa es un troll Lleva 16 Lleva 16 Porque la puta ama, tía Me piro No, yo creo que irán Va a beber Pero bueno Me voy a quedar aquí Pero les puedes ir Por la espalda Lleva 16 Y el gatillo Aún más Listeo, eh Pues sigo la pista Mira, me ha matado Buena Cuidado Cuidado En agua viene alguien A ver, se recoge Creo La de en medio Hasta acá Queda un enemigo Spike soltada en mid A ver, a ver Buena Ahí, ahí Quédatela Bueno Cambiamos de plan Seguimos igual Vamos a hablar Me piro Sentinela en posición ¿Sin por qué? A la otra Neon, ¿no? Hostia puta Mierda No he pillado Habilidades Cariño La he cagado Ey Joder Mi madre Macho Me estás puto Spameando No escribe Nunca Ahora está escribiendo Todo Yo creo que van a rotar ¿Tu madre? ¿Quedamos dos? No, joder Solo queda un jugador Tome aquí para llorar Con el puto móvil ¿Qué dice mi madre? Nada Lo que hace, nada Uy, para eso me está Ping Ping Última ronda De esta mitad Hostia Coño, tenía Coño, tenía tu puto odino Hecho en una kill Otra Venga Vamos Ahora está en plan Venga Escribe nunca Pues que llame Pues que llame Venga Vamos Fiesta Fiesta ahí tienes mi arma el spike plantada hola sólo que haces ahí se desplantaba ya esto va porque estaba ahí me ha matado ahí informar trampas luego dicen desde la neón y de estos informar trampas macho cariño y suprir bien en la partida por favor vamos a calmar no vale vale gracias vamos 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 te pienso dar una puta arma pesado de mierda coño que es más pesado que una vaca en brazos la jet dentro del humo haciendo hacks aquí el joy es mala hombre si no sabe que tiene que mirar la pared si quieres de buena y es malísima o sea es malísima tío se me da muy bien la mira aquí el joy pero con poco ah a ah no me es tanto la hostia de la luz de la media del muñequito de ese plantando que eran 30 segundos eso yo quiero al pavo este verde desbloquearlo gracias a la parte es súper útil Es como la Killjoy Pero con Pokémon No vienen por ahí No te veo Queda un enemigo Solo queda un jugador Buena, buena Buena, buena, buena Cuidado Vamos, vamos, vamos A ver Comprar armas Me piro No voy a meter humos Voy a ir en plan tranquilo y voy a meter los humos cuando plantemos Mirad y aprended Le hemos pasado a Spy Pasa la Spy que entonces Le han tirado a los tío Que quiere la Spy que la 6 dice Ahumados Tanto rollo para dársela al del verde Serio Gracias, pequeñín Trash está lista Listo Para mí Queda un enemigo Ya está Ya está Porque la Neon no está, ¿no? No lo sé Voy a ver si está feca No empiezan aquí Sí Pues no, no está La Neon está trolleando a su equipo entonces Sí, sí, total Sí, mira, se ha pirado Está Yo ya la he reportado Escuchad Me largo A ver Me largo Nada, corriendo Es que yo no entiendo lo de correr, la verdad Ugo, va Tira unos, tú Ya he tirado unos Ya tengo Tengo la Spy ¡Enemigo en A! Ay, mierda Joder Me ha echado a mí Queda un enemigo ¿Dónde? Pero si no está, la PK, tío No está aquí La he matado, la he matado yo He ido directa por ella Ya que siempre está así Perdón, perdón Vale, ya me he hecho las misiones diarias Ya me tengo que jugar rondas ¡Me piro! Ah, cariño, que ganamos Quiero Eres a 13, ¿no? No me acuerdo, cariño Nunca jugamos a esto Voy a ir contigo por ahí No, no, no Si me va bien que entréis todos a matar Si yo meto humos y voy por la... Bueno, si quieres venir por la espalda Ven, ven, no me da igual Me he tomado un muro aquí Sentinela en posición Spike colocada Joder Ahí está la... Ya lo sé, ya lo sé Hasta nunca ¡Hasta nunca! ¡A cubierto! ¡Paliza preparada! ¡Eh! ¡Mierda! Detrás, viene por aquí Creo que vienen por la espalda ¡Todo depende de ti, cole! ¡Fresh les ha dado! ¡Así se hacemos! ¡Buena, buena! ¡Anda, mira! ¡Ya no está feca! ¡No podemos ser amigos! ¡Arriba! La mongólica va y se levanta ahora A ver, vamos a ver ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Recargadlo! ¡Adelante! Me mataba la troll Me han dejado por el muro Sí, pero da igual Cárgatelos por ahí, por detrás Van a venir por ahí, eh ¡Arbíate! Vienen por aquí, mira Hay uno aquí Y otro aquí Calla, calla Por las coño La derecha Ahí está, ahí está Queda un enemigo En el muro, en el muro hay uno ¡Enemigo, buena, 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 buena ¡No quedan cargas! ¡Recargando! ¡No quedan cargas! Aprendamos de éxitos pasados ¡Me largo! Y la neón, la troll Ha venido por mí Porque sabía que yo estaba aquí haciéndolo de ratear, ¿sabes? Ya Y ha venido por mí O sea, en vez de jugar Ha venido por mí O sea, encima es que Este ma... Ya me ha... Pero vamos, que ya no estén pillados Yo sabes lo que haría Y yo rotaría, eh Voy a ir por detrás Con ulti Cuidado que te puede venir la neón, eh Con ulti Maliza preparada Calambrallos, torrenos Trash está lista Los tengo Que se abra el cielo A cubierto Enemigo activa esta Posigo la pista Definitiva lista Comienza la puerta atrás Definitiva lista Salida, salida Solo queda un jugador Cierda Un enemigo Hija de puta La puta La voy a reportar otra vez Dona una tiedad Sabotaje al equipo Compartamiento Voy a ir a por la neón A saco Voy a ser mi objetivo Voy a ser mi puto objetivo Te lo digo ya Voy a ir a por la neón Porque la neón está troleando Va a venirte por detrás Va a hacer lo que quiera Voy a ir a por la neón a saco Cariño Aquí está la neón Neón en medio No me cubre nadie No te va a cubrir nadie Si habéis sentado todos ahí Y habéis muerto O sea, imposible O sea, hay que te cubra Esa neón estaba muerta Aparece por las puertas O por el otro lado Ojo Ya no soy la primera Hola ¿La neón? ¿La neón? ¿Quién te entrenó? No te llama, hostia Eh, mierda Joder, hostia Ya me ha pillado el punto A mí también Porque yo iba primera con un kill Si ahora mira No hay problema Cumple con tu deber Madre mía Qué locura Todo depende de ti Colegui Pero el bicho ese que lanza Es que la mata, ¿no? No sé Nada Punto decisivo Vale Estamos yendo a todo el rato Como si no hubiera otra cosa que hacer Pero vamos ¿Quién te ha llamado? Era un teléfono de Badajoz Y por hecho lo me llamaba Me ha asustado Pero no me ha contestado a nadie Y lo bloqueo Agumados Oye Estoy cabreada Baliza estimulante aquí Tiene aún muerta Ya no viene por ahí Cuidado que ahí sale El peli rojo Está a la derecha Torreta despegada Torreta despegada Enemigo en mí Está de puta Mierda Qué tocada En medio Como saben los tíos Bueno, porque se comunican Coño A ver A ver Me largo Enemigo a la vista En Todo depende de Timos Puedo lo despegar mal Quedan 30 segundos Wingman ha caído Para casa Solo queda un jugador Queda un enemigo La spike es mía Spike colocada Antes de que haga la partida Les voy a decir Por correr no pasa nada O sea, por caminar No pasa nada Y que nos hemos tirado Siete rondas corriendo Vamos a arruinarles el día Qué alucino, de verdad Mierda, mía Corriendo, corriendo, corriendo Se dan amigos, ¿no? Porque le están dando Todo el puto rato La spike al mongólico Ese del pelo Voy a dar la vuelta, paso La vuelta entera, ¿vale? Venga, contigo Sí, me aburro Pero espérate Que les tengo que poner Los humos Yo les pongo los humos ¿Vale? Ahumados Torreta desplegada Torreta desplegada Cállate Ha caído el portador Spike solo da en la bola ¿Hola? Hostia ¿El cypher lo ha puesto todo en B Y me ha matado? ¿Por qué me parece así? Entiendo Ahí está ¿Hola? 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 Venga Reportado Reportado O sea, perdona Ha ido para B Te ha matado a ti Y ha venido para el medio Y tal O sea, perdona Tu putísima madre O sea, ha ido para B Que tú no has ido a B En toda la partida Voy a meter los humos aquí Tú no has ido a B En toda la partida En toda Y vas Y va Y luego va por el medio Y me mata a mí Joder La puta neón, tío Ya Ardiente Sentinela en posición Definitiva preparada También que estaba Haciendo la partida Mira Han disparado a Wingman Que se abra el cielo Gracias, Ace Todo defende de ti, colega Que sigo a la vista en B Pero ya es mucho vuelta, eh Ya, pero es que no los veo Es que están todos en B, cariño Han salido antes Esta ya no hace AFK No, no está Enemigo en la vista en B Ineludible Quedan 30 segundos Desaparece Se nos queda un jugador Spike soltada en B Queda un enemigo Vale, queda ¿What? ¿Me has dicho que estaba a la izquierda? ¿La habías visto ahí, cariño? Joder, pues yo no sé Ni dónde me ha disparado Que no he visto el cuerpo Alucino, de verdad ¿Y la Killjoy me pega? ¿Hola? Ha venido a pegarme con el cuchillo Informar Un comportamiento irrespetuoso ¿De qué va la pava? ¿Estás tonta? ¿Eres mongólica? ¿O eres un normal? La Neon ha salido mirándome Porque están con hacks La tía es una hacker Está trolleando todo el mundo Y ya está A rotar Estos Ya ves, estos juegos Está de falta de equipos Digamos que estos del otro Aquí pulsan hacks El Chifer y la Neon Solo queda un jugador Spike soltada en mid ¿Has visto? Yo no sé ni qué arma cogerme Prorroga Bebete un trago Y recargad las armas Que volvemos a la faena Yo voy todo el rato shifteando Yo voy todo el rato shifteando Y la tía estaba ahí esperándome Voy a reportar a todo el equipo Punto Nos han estado vacilando Todo el rato Han dicho Mira, reportar a la Neon Que la Neon está feca Que la Neon está feca Se ha dejado ganar todas las rondas Y no la han remontado todas Ya sabéis qué hacer Deje, ¿qué es? Ni puta idea Agumados Valice estimulante aquí ¡Ardiente! Pírate, colega Queda un enemigo Joder ¿Quieres todo? ¡Defende de ti, colegui! Trash está lista Cambiando de lado Punto decisivo Recordad que las armas son solo herramientas ¡Me pido! ¡Suscríbete y dispara sin pensar! Ahumados ¡A cubierto! ¡Baliza preparada! ¡Joder! ¡Macho! Ahí estaba la otra Queda un enemigo Trash está lista Todo depende de ti, colegui Te curo A la izquierda está Soy demasiado terco para ti Los atacantes ganan ¡Joder, macho! ¡Saltaría bien! ¡Como siempre! ¡Shiftear! No te cobran, eh No me ha dado tiempo La rabia te ha ganado el mongólico Esa final que lo habéis estado ganando todo el rato la Spike ¡Suscríbete y activa la campanita!